Chajón negro, labán blanco, adón rojón, chajón amarillo, cajón azul, chajón verde, chajón morado, cátom naranja, chajón rosa, chujón marrón, apor gris. Chajón negro, labán blanco, adón rojón, chajón amarillo, cajón azul, chajón verde, chajón morado, chajón naranja, chajón rosa, chajón marrón, apor gris. Chajón negro, labán blanco, adón rojón, chajón amarillo, Chajón azul, chajón verde, chajón morado, chajón naranja, chajón rosa, chajón marrón, apor gris. Chajón negro, labán blanco, adón rojón, chajón amarillo, Chajón azul, chajón azul, chajón verde, chajón morado, chajón naranja, chajón rosa, chajón marrón, apor gris. ¡Gracias!